En las Tunas se realizó el otorgamiento de carreras pedagógicas a más de 700 egresados de noveno grado. Para mí es importante porque es un compromiso que yo tengo con la revolución, porque quiero enseñar lo que aprendo en esa escuela, quiero seguir el ejemplo de los profesores que tuve desde la primaria hasta ahora, hasta la actualidad. Como yo soy adolescente, me gustaría impartir también a los adolescentes porque los entiendo. Aprender lo que me hace falta para enseñarle a los niños lo que les hace falta para la música en el futuro. En el acto se reconocieron las instituciones educativas que más estudiantes captaron para formarse como maestros del nivel medio y profesores de secundaria básica en especialidades como matemática, física, español, literatura y educación artística y musical. En las Tunas actualmente cursan estudios de magisterio alrededor de 1.900 jóvenes en 15 carreras que se imparten en las dos escuelas pedagógicas de la provincia. El ingreso a estas especialidades en el Balcón del Oriente Cubano se incrementó gracias al trabajo sistemático en la orientación profesional y formación vocacional desde edades tempranas. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.